Identifica todas las situaciones que te puedan conducir a eventos no deseados. Deja muy claro aquello que no quieres que ocurra en tu empresa o tu proceso. Identifica las situaciones que pueden habilitar el desarrollo de los peligros. Visualiza qué otras consecuencias adicionales se pueden originar. Establece controles preventivos para atender las amenazas. Establece controles reactivos para atender las consecuencias una vez que existen. E identifica aquellas cosas que podrían nulificar tus controles. Esto lo tienes que hacer en ambos lados del bow tie. Establece los controles para evitar este escalamiento futuro. Aquí tenemos la primera parte de nuestro bow tie. Los controles de escalamiento tienes que ubicarlos en ambas partes. Aquí tienes ya el lado derecho del bow tie.